Colocan en su cuaderno entonces, como título, Razones Equivalentes. Seguimos trabajando hoy día en las razones, pero vamos a ver de qué se trata esto de las razones equivalentes. El objetivo de la clase entonces, identificar razones equivalentes. Coloque la fecha de hoy día, 26 de agosto. Bien, razones equivalentes como título y su objetivo, o identificar razones equivalentes. Continuamos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a recordar lo que trabajamos en la clase anterior. Vamos a comenzar recordando lo siguiente. ¿Qué es lo que es una razón? Dice, la razón entre dos cantidades es una comparación. Yo estoy comparando a dos cantidades mediante una división. Así las voy a comparar. Entonces, la razón entre dos cantidades, A es una comparación de ellas mediante una división. La razón entre una cantidad A, recuerda, este es un valor numérico, este es un número, la razón entre una cantidad A y una cantidad B, se puede escribir y se lee también siempre A es a B. La razón entre una cantidad A y una cantidad B se puede escribir como A es a B. Donde A yo lo voy a llamar antecedente y B consecuente. Y simbólicamente se puede expresar como A dividido por B o A sobre B. Aquí, voy a detener un momento. Antecedente y consecuente es como le llamamos a las partes de la razón. La razón la podemos confundir con una fracción por su escritura. Pero en la fracción, este número A se llamaría numerador y el B sería denominador. Por lo tanto, para separar la fracción de una razón, a la razón decimos, el número que está sobre lo llamo a antecedente y el siguiente lo llamo consecuente. Estos son los términos de la razón, para que no la confundamos con una fracción. Entonces, recordemos, dos formas de escribir, como división o como fracción, y siempre la vamos a leer A es a B. Así se escribe en forma natural, A es a B. Y la vamos a leer igual así, A dividido por B, A es a B, A sobre B, A es a B. Había quedado en la clase anterior, de tarea, en la página 72 de su libro, había quedado esta página, que usted tenía que resolver en la página 72, ejercicio número 1. Tan solo ejercicio número 1. ¿Qué tenía? Tenía que escribir la relación entre, por ejemplo, en el primer caso, las aves de color rojo y el total. ¿Ya? Tenía que contar las aves de color rojo y el total. Aves de color amarillo y el total, y así. Y también este ejercicio de un grupo musical, personas cantando y tocando guitarra, y tenía que escribir la razón. O sea, tenía que comparar a las personas que estaban cantando y a las personas que estaban tocando guitarra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Yo, esta es la tarea del libro. Así que, lo siguiente. Para el primer ejercicio, cuando había que comparar la razón entre las aves de color rojo, yo las cuento. Cuento las aves de color rojo. Yo digo, son 8. Hay 8 aves de color rojo. Y el total de ellas es 14, porque hay 14 aves en total. La escribí de esta manera, para que tengan bien identificado. La escritura natural, o como las vamos a leer, va a ser de la letra A, 8 es a 14. Su escritura en fracción es 8 sobre 14. Y su escritura en división es 8 dividido en 14. De esta forma. La fracción, nosotros la podemos simplificar. El 8 y el 14 lo podemos dividir por 2. Por lo tanto, nos va a quedar, al dividir por 2, 4 sobre 7. ¿Ya? Este 4 sobre 7 también se puede escribir en forma de división. 4 dividido en 7. La letra B decía, razón entre las aves de color amarillo. Cuento las aves de color amarillo, son 6. Y el total de ellas. En total hay 14. La razón entre las aves de color amarillo y el total de ellas es 14. Entonces sería 6 a 14. Escritura en fracción, 6 sobre 14. Y la escritura en división, 6 dividido en 14. ¿Ya? Si usted podía, la simplificaba, yo simplifiqué por 2. 6 lo divido por 2 me da 3. 14 dividido por 2 me da 7. Y también es 3 dividido en 7. Y la letra C decía, la razón entre las aves de color rojo, que ya la habíamos contado, son 8. Y las aves de color amarillo, que son 6, se escribe 8, eso es 6. 8 sobre 6, lo divido por 2. 4 sobre 3, en división, 8 dividido por 6, que es lo mismo al simplificar. 4 dividido en 3. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a detener aquí en la última. Si me están hablando de la razón entre las aves de color rojo, que son 8, y las aves de color amarillo, yo digo, por cada 8 aves de color rojo, hay 6 aves de color amarillo. Que es lo mismo decir que por cada 4 aves de color rojo, hay 3 aves de color amarillo. Quiere decir que cuando yo incluyo nuevamente 4 aves más, me va a quedar 8, entonces voy a tener que incluir 3 aves, me van a quedar 6. Esto es una razón, esto es cuando estamos comparando aves en este caso, color rojo, color amarillo. ¿Qué es lo importante acá? También es que usted tiene que respetar el orden de la oración. Primero me están diciendo la razón entre, por eso se llama antecedente. ¿Quién me dice? Color rojo, aves de color rojo. Y eso es lo que escribo primero, 8. Después me dicen, y las aves de color amarillo, 6, 8 son 6. Si usted me escribe 6 a 8, estaría indicando más la razón, porque la razón tiene un orden. ¿Bien? Y así mismo es como yo voy a escribir en fracción, primero el 8, luego el 6. Y en la división, primero el 8 y luego el 6, porque es como me indicaron en la oración. Bien, esto era la primera parte entonces. La segunda parte, que lo dejé aquí para que lo hiciéramos en conjunto, que son las personas que están cantando y las personas que están tocando guitarra. Nuevamente, letra D dice acá. Hay que comparar, hay que escribir la razón entre las personas que están cantando y las personas que están tocando guitarra. Por lo tanto, yo voy a contar cuántas personas hay que están cantando. Hay dos personas que están cantando. ¿Y cuántas personas que están tocando guitarra? Una, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Y eso lo voy a escribir. Hay personas cantando, hay dos personas que están cantando, y hay personas tocando guitarra. Perdón. Personas que están tocando guitarra. Hay cuatro personas que están tocando guitarra. En escritura natural, la letra D, voy a escribir aquí letra D, se va a escribir 2 es a 4. Su escritura como fracción va a ser 2 sobre 4. Su escritura en división, 2 dividido en 4. El 2 y el 4 se puede simplificar por 2. Ya, recuerden que el divisor tiene que ser común para los dos. Por lo tanto, si al 2 lo simplifico por 2, me queda 1. Y si al 4 lo simplifico por 2, me queda 2. Y esto entonces digo, escritura en división, 2 es a 4, y también 1 es a 2. ¿Qué quiere decir? Estaban hablando de las personas cantando y las que están tocando guitarra. Quiere decir, que si hay una persona que está cantando, hay 2 personas que están tocando guitarra. Si hay 2 personas que están cantando, van a haber 4 personas que van a estar tocando guitarra. ¿Ya? Esta comparación corresponde siempre a la oración. Vamos a la letra E. Letra E. ¿Qué dice? La razón entre las niñas y los niños. Entre niñas y niños. Cuento a las niñas. 1, 2, 3... ¿Y cuánto a los niños? 1, 2 y 3. 3 niñas y 3 niños. Eso lo escribo aquí. A ver, ya digo, hay 3 niñas, hay 3 niñas y 3 niños. Entonces, vamos a escribir. Escritura natural, vamos a colocar 3 es a 3. Su escritura en fracción, 3 sobre 3. Y la escritura en división, 3 dividido en 3. ¿Por cuánto se puede simplificar el 3 y el 3? Lo podemos simplificar por 3 a los dos. El mismo divisor, recuerde. Si a 3 lo divido en 3, me queda 1. Y si a 3 lo divido en 3, me queda 3. Por lo tanto, 3 dividido en 3 es lo mismo que 1 es a 1. O sea, 3 es a 3, 1 es a 1. Por una niña que haya, hay un niño. Por 3 niñas que hayan, 3 niños. Ya, el orden es muy importante. Y la letra F dice, la razón entre las personas cantando y el total de personas. La razón entre las personas que estaban cantando y el total de personas. Hay 2 personas que están cantando y el total, cuento todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incluye a todos. Hay 2 personas cantando, hay 2 personas que están cantando y el total son 6. Por ende, la letra F voy a escribir, la razón sería 2 es a 6. En fracción coloco el 2 y luego el 6. Y en división, 2 es a 6. Todo esto sale igual. El 2 y el 6 lo podemos simplificar por 2, porque es un divisor común. Como resultado me queda 2 dividido en 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Y 2 es a 6, también se puede escribir 1 es a 3. Entonces, si hay una persona que está cantando, en total van a haber 3 personas del grupo. En total 3. Una persona cantando, de un total de 3. Continuamos entonces. Había que, entonces, había la clase anterior, había quedado como tarea, este ejercicio de la página 72, y además había quedado como tarea una guía de ejercicio. Ya, esta guía de ejercicio, que se las compartí al correo, que usted tenía que realizar. Vamos a ver acá, esta guía de ejercicio, lo que tendría que haber hecho. Vamos a ver entonces la guía de ejercicio. La tengo acá, esta, la tarea de la guía. Aquí la tenemos. A ver, ¿qué dice acá? Dice, lee las siguientes situaciones y explique qué significa y escriba la razón según corresponda. Para preparar un queque por 4 tazas de harina se necesita 2 tazas de leche. Esto significa que, por, y usted tenía que completar, 4 tazas de harina se necesitan 2 de leche. Y se escribe 4 dividido por 2, o bien 4 sobre 2. ¿Ya? Para hacerlo más completo lo podemos simplificar los 2 por 2. Y nos queda 4 dividido en 2, 2 y 2 dividido en 2, 1. ¿Qué significa esto? Que por cada 2, 2 qué? 2 tazas de harina, necesito una, una taza de leche. ¿Ya? Respeto la oración. Este 2 me está hablando del antecedente de las tazas de harina, y el consecuente me estaba hablando de las tazas de leche. ¿Ya? Por 2 tazas de harina, una taza de leche. Letra B. En el colegio tengo 4 horas de clases de ciencias naturales y 6 de matemática. Esto significa que por cada, y coloco aquí, 4 horas de naturales, tengo 6 horas de matemática. En división se escribe 4 es a 6, o bien 4 es a 6. Los dos los podemos simplificar por 2. Simplificamos. Y nos queda 4 dividido en 2, 2. 6 dividido en 2, 3. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si yo tuviera 2 horas de ciencias naturales, tendría que tener 3 horas de matemática. ¿Ya? Esto. 2 razones, ya voy diciendo, y son razones equivalentes. Eso se trata. Cuando yo simplifico, obtengo una razón equivalente. Vamos a seguir. Letra C. Dice acá. En una prueba de historia, la razón entre las preguntas correctas y las incorrectas es de 3 es a 1. La razón entre las preguntas correctas y las incorrectas es de 3 es a 1. Esto significa que por cada 3 preguntas correctas, tengo una incorrecta. Se escribe 3 dividido 1, o bien 3 sobre 1. Bien, vamos a la letra D. Letra D. Tenemos acá. Dice aquí.